No cuesta nada ¡Ay, me se muere tú! ¡Ay! ¡Tárgase! ¡Suéltame a la más difícil! ¡Revive! ¡Revive! ¡Te va a matar de un rojón, te va a matar, ah! Cuidado, cuidado, cuidado El tanque es el Iguivini ¡Corre, corre! ¡No me muevo el Iguivini! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rrobertito, tienes clase mañana! ¡Ataquen muchachos! ¡F1! 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 ¿Qué hace el F1? ¡F1! 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 ¡Reinicio, gente! ¡F1! ¡Lo di todo! ¡Lo di todo, dice! ¡Ya también, igual! ¡Lo estábamos hecho mierda! ¡Desde el comienzo! ¡Desde el comienzo! ¡F1! ¡Unete, únete, únete! ¡Unete, únete! ¡Unete, únete! ¡Unete, únete! ¡Unete, únete! ¡Ya no se puede! ¡Ya no se puede! ¡Ya no se puede! ¡Sí se puede! ¡Ah, no! ¡Dice! ¡SteamUser baneado! ¡Ah, madre! ¿Cómo lo desbaneamos? ¡Opa, mamita! ¡A ver! ¡Te invité ahí! ¡Te invité ahí! ¡A ver, a ver! ¡Invitar a sala! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!